Duendecillos y duendecillas, bienvenidos a esta pequeña cápsula en la cual les voy a platicar sobre el nuevo disco del Duende Bubulín. Este disco va dirigido obviamente a los niños, pero también a la familia, porque en él encontrarán lo que siempre ha pretendido hacer Bubulín, pequeños mensajes, hablar de la ecología, hablar de la familia, en fin, cosas bonitas. Este es un primer volumen de un nuevo relanzamiento de Bubulín. La idea surge debido a que hace algún tiempo, en el 2006 aproximadamente, hicieron un programa homenaje a las canciones del Duende Bubulín y la respuesta fue extraordinaria. La selección se hizo en base a las 60 y tantas canciones que escribió Bubulín y se eligieron 12 canciones y además hay dos temas inéditos. Igual van a escuchar música norteña, música orquestal, gran orquesta, violines, violas, chelos, oboes, en fin. Porque la idea es que el niño conozca diferentes ritmos, diferentes sonidos. La canción de Papo el Zapato, que seguramente muchos de ustedes conocen, se grabó con cinco voces y un servidor, con el grupo Voz en Punto, que es un grupo músico vocal, que nada más con Bubulín hace toda la orquestación de esta canción. Este disco lo podrán conseguir a través de los medios electrónicos que todos conocen, a través de internet, también en tiendas, en fin, en casas de discos, en los medios que siempre se han vendido y más los nuevos. Este disco se grabó usando, por supuesto, los mejores equipos en relación a la tecnología para grabación discográfica. Estoy seguro que el resultado les va a gustar. La cebolla que dormía, despertó muy enojada, se arregló su sombrerito y también se pudo hablar. Por favor, guarden silencio, que no ven que estoy dormiendo. Y si siguen discutiendo, yo los voy a hacer llorar. Quiero dar las gracias a todos los duendecillos y duendecillas que participaron en este disco. Porque es un disco hecho con muchísimo cariño, con mucho amor. Y les voy a explicar por qué la gran mayoría de los músicos, coros, en fin, que participaron, eran niños en ese entonces que cantaban las canciones del Duende Búmule. Grandes músicos, pero sobre todo, grandes amigos, a los cuales les agradecemos de todo corazón el cariño con el cual intervinieron en este proyecto. Quiero agradecer a todos ustedes el tiempo que han compartido conmigo al ver esta pequeña cápsula. Saludito de Duende, saludito de Duende, saludito de Duende. Saludito de Duende, saludito de Duende, saludito de Duende. ¡Muestrazo! ¡Multo bene!